Aunque me ha tratado mal, yo no dejo de amarlo y se lo he demostrado desde pequeño, voy a ir a buscarla. Se encontró con sus niñitos que se burlaban de ella porque tenía un solo ojo, que eran sus nietos, pero los nietos no la conocían. ¿Y qué hace el hijo? ¿Cómo es que vienes a buscarme a mis niños? O sea, vienes otra vez hacerme daño, vienes otra vez... No me importa tratarte mal porque es que me estás dañando la vida. Estás haciendo daño y vida es horrible, desde pequeñito se burlaban de mí, me hiciste lasme reír por tener un ojo, por tener un solo ojo. Por tener un solo ojo, mira cómo me han, se han burlado de mí. ¿Por qué no te mueres? decía ahí, ¿por qué no te mueres? Porque la vida se me dañó desde que tienes un ojo. ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? Y mira, por casualidad, miento a mi esposa para irme y pasar por donde viví, por donde estaba mi mamá. Me encuentro, que los vecinos me cuentan, que ya no vive, que murió. Pero dejó una carta, carta, que era lo que expresó. Tuviste un accidente de pequeñito y perdiste un ojo. Como toda mamá, como todo aquel que ama, muchachos, escúchenme. Como todo aquel que ama, es capaz de sacarse su propio ojo, para que el otro esté feliz. Pues eso ha hecho este, este no se ha sacado un ojo, sino que este se sacó el corazón, se sacó el alma. Se dejó matar, maltratar, escupir, sufrir injusticias por ti. No se dejó sacar un ojo, no se sacó un ojo para que el otro viera. Porque cómo iba a dejar a su hijito, cómo iba a dejar a su hijito con un solo ojito. Para que fuera feliz, para que pudiera ver, para que no se burlaran de él. Lo dio todo por ese hijo. Pues aquí también aparece la figura de Dios, este crucificado. Que lo dio todo por ti y por mí. Y nosotros también hemos dicho, quítate de mi hija, me estorbás. Me estorbás. Porque yo soy mejor con mis amigos, me borracho y la paso mejor con ellos. Me drogo y la paso mejor con ellos. Rompeo con ellos mejor que tú. Quítate de aquí. ¿Por qué apareces en mi vida? ¿Por qué? ¿Por qué no te desapareces? ¿Por qué estás así? ¿Por qué mi vida me la estás dañando? Si vos apareces en mi vida, yo empiezo a hablar de vos, se burlan de mí. Me convierten en el reír de mis amigos. ¿Ve? Se volteó un peligro. ¿Ve? Están muy resandés. Ya va a ser monja. Ya va a ser curita. ¿Qué le pasó? Está hablando de Dios. ¿Por qué apareces en mi vida? No es que te estás convirtiendo en las de reír de mis amigos. Porque ya los viernes no estás con nosotros. ¿Por qué no estás con nosotros? ¿Ves? ¿Por qué no te mueres? Y le decimos otra vez con nuestros fiestos y nuestros pecados y nuestros desprecios. Le volvemos a decirle a Jesús. ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? Y cada vez que ustedes odian a alguien, le están diciendo, ¿por qué no te mueres? Y cada vez que ustedes le gritan a su papá y a su mamá, le están diciendo de nuevo, ¿por qué no te mueres? Y cada vez que tú mientes, vuelves a decirle a Jesús, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué? ¿Por qué no te mueres? Y le vuelves a decir, y cada vez que odias y desprecias, y cada vez que eres un lujurioso, vuelves a decirle, ¿por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué no te mueres? Bien, vuelve a decirle, perdóname, seguramente me equivoqué de dirección, seguramente no era la dirección, perdóname. Y se esfumó, y se esfumó. Así hace Jesús, porque es un caballero, Él respeta tu libertad. ¿Ves cómo Él respeta tu libertad? Él va a encontrarse contigo, pero tú te rechazas. Entonces Él dice, ah bueno, me equivoqué de dirección. Seguramente no es el momento, me equivoqué de dirección. Me voy para donde otro, donde otra, que me escuche. Se evite que, no solo de mí, sino que di mi vida, di mi vida por ti. Porque yo, lo único que me interesa es que tú seas feliz. Yo por eso me saqué el ojo, me dejé poner espinas, me dejé clavar, me dejé escupir, me dejé humillar, me dejé volver un monstruo por ti. Porque es que me interesas tú. Tú me rechazas, bueno, me equivoqué de dirección. Está bien. Hoy me retiro. A ver cuándo te puedo tocar. A ver cuándo te puedo tocar el corazón. A ver cuándo te puedo tocar el corazón. ¿Qué tengo que hacer yo para que me aceptes? ¿Qué tengo que hacer yo para que me ames? ¿Qué tengo que hacer yo para que me correspondas y no me rechaces más? ¿Ni me desees más la muerte? ¿Qué tengo que hacer yo para que no me desees más la muerte? Ya me mataron y me quieres seguir matando. Con todos tus actos, con todas tus excunciones, con tus palabras. Lo que tú le dices a tu papá me lo dices a mí. Lo que tú le dices a tu mamá me lo dices a mí. Lo que tú le dices a tus amigos me lo haces a mí. Lo que tú le dices a tu novia. Lo que tú le dices a tu novia me lo estás diciendo a mí. Me estás poniendo a matar. Me estás deseando la muerte de nuevo. Lo que tú haces. Los daños que tú haces. Tus pecados, tus iras, tu locurio. Tus masturbaciones, tu pornografía. Todas esas impurezas. Todo eso. Cada vez que tú lo haces me estás matando a mí otra vez. Mira que yo quiero vivir. Quiero vivir para darte vida. Mira, ¿sabes por qué he muerto? He muerto para matar la muerte. He muerto para que tú ya no mueras. He muerto para que veas con mis ojos. He muerto para eso. Por eso hoy estoy aquí levantado. Estoy demostrando que estoy derramando sangre. Pero sangre no por derramar sangre. Es el sangre por amor. Por amor a ti. Tú eres el más precioso para mí. Tú eres la más preciosa para mí. Pues si yo te amo, ¿por qué no me correspondes? ¿Por qué no me correspondes si yo te amo? O sea, ¿qué te he hecho yo a ti? ¿Qué te he hecho? Por favor, dime. ¿Por qué no me respondes? Yo qué te he hecho a ti para que me rechaces de nuevo. Y tantas veces lo has hecho. Tus padres te hablan de mí. Tú vuelves y me rechazas. ¿Por qué? ¿Yo qué te he hecho a ti? ¿Te he hecho para que me rechaces tanto? ¿A qué prefieras estar con tus amigos haciendo tonterías y bobadas? ¿Qué te he hecho? ¿No te he hecho nada? He amado. He amado. Y quiero que hoy estemos juntos. Lo que quiero es que estemos hoy juntos. No sé si alguno de ustedes quiere corresponder a este amor. ¿Por qué este amor está manifestado? Si alguno de ustedes le quiere corresponder al Señor, díganle, es un riso. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Miro hacia el cielo y veo una nube blanca que va pasando. Miro a la tierra y veo una multitud que va caminando. Como esa nube blanca la gente no sabe a dónde va. ¿Quién les podrá decir? ¿Quién les podrá decir el camino cierto que eres tú, Señor? Toda esa multitud en su pecho lleva amor y paz. Por eso para ellos, sus espíritas morirán. Flor que nace en el alma de aquel que tenga amor. Porque ese aquel que tiene amor corresponde a este amor. Miro hacia el cielo y veo que ya se acercan a ti, Señor. ¿Lo puedes acompañar? Re menor. Re menor, sol menor, la menor. Sol menor. Y aquí hay un la menor también. ¿Esto? Las diez. Las diez. Las diez.